Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Liz y el día de hoy quiero enseñarles algunos de los mejores regalos viajeros que me han dado y es que creo que esto les puede servir mucho para darse algunas ideas si tienen algún amigo viajero con un cumpleaños próximo, alguna fecha especial y bueno, la idea justo es esto, darles algunas buenas ideas Y voy a comenzar con estas libretitas o en algunos casos incluso son diarios de viajero estos me los han regalado dos amigas que quiero mucho y de hecho este viene de Ecuador y me encantó porque viene personalizado con mi nombre y de hecho es un tamaño ideal, yo cuando estoy de viaje constantemente no soy de llevar un diario pero sí voy anotando cosas que me puedan servir después para mis videos Ya saben, datos de interés, fechas importantes, precios, así que tener una libretita me sirve mucho Esta es pues tamaño mini así que está perfecto porque cabe en cualquier lado y esta que sí es más tipo diario, es más grandecita pero igual la verdad súper bonita, súper colorida y muy para viajeros así que bueno ahí tienen una idea Regalo dos que me han dado y que me encanta Este me lo dieron en mi cumpleaños en España hace unos dos años, amigos que tengo ahí muy queridos y bueno, estos son portapasaporteras De hecho me lo dieron en los dos tamaños, en el grande y el chico Este normalmente es más útil por tema que te cabe mejor el pase de abordar y algunos documentos y en este básicamente es del tamaño del pasaporte Yo utilizo los dos dependiendo del viaje y bueno, es que les digo, este es cómodo Aquí traigo tarjetitas y el pasaporte cuando es su caso Y también trae una parte para dinero Y esto sobre todo se me hace útil, como les digo, más para documentos y también para llevar billetes Me sirve para separar, si estoy yendo a varios países, de pronto traigo euros, dólares, pesos Así que los voy poniendo en distintos compartimentos Y bueno, entonces estos también creo que es una gran idea viajera Ya hay de todo tipo, personalizadas, estilos Así que bueno, a mí estos la verdad me fascinaron Yo tenía unas antes que las abandoné por utilizar estas Y bueno, ahí tienen también otra idea Un regalo más que hasta se podría decir que combina con mi pasaportera Es esta bolsita Y bueno, podrían pensar que es de esas bolsitas que se hacen chiquitas Así que ya luego las puedes utilizar para guardar cualquier cosa Pero en realidad esta tiene un uso específico y es para la ropa sucia Y para viajeros como yo, que pasamos meses de viaje No saben lo útil que me ha sido Porque bueno, voy juntando toda la ropa sucia Y hay muchos servicios de lavandería De hecho, para la eterna pregunta de cómo lavo la ropa Normalmente hay servicios de lavandería en los hostales O incluso en la calle Y ni modo que le lleves tu ropa así en la mano Entonces la verdad es que todo lo voy juntando aquí Así se los entrego Y me la entregan ya también lavadita Me la incluyen en la lavandería Y me ha resultado muy útil Porque además cuando inicio el viaje Y no la estoy utilizando Tiene aquí para que la pueda sujetar a la maleta por fuera O a cualquier bolsa Entonces realmente no ocupa espacio Es muy cómoda Y al final termina siendo algo práctico Incluso para viajes cortos me la llevo Porque siempre nos vamos con toda la ropa limpia Y no pensamos luego dónde vamos a echar la ropa sucia Y sí, una bolsita de plástico cualquiera Te puede ser útil Pero esta cierra Y así no hay problema con los olores ni nada Un regalo más que aprecio muchísimo Y que me ha acompañado por unos 20 países Por lo menos Es mi almohadita de viaje Esta me la regaló mi hermana Y de hecho también traía el antifaz El problema del antifaz Es que era una versión un poco de niños Entonces era muy chiquita Pero esta sí la sigo utilizando Tiene la ventaja Que tiene el famoso botoncito Para que lo puedas atorar a tu maleta Yo antes tuve otro de los modelos Que no se cerraban Y se me cayó en un aeropuerto en Singapur Así que valoro mucho este Y que tenga esta función También me encanta que se puede meter A la lavadora sin problema Y así se seca rapidísimo No se modifica ni nada Así que consideren muy bien esto Porque al final recuerden Que los aviones, autobuses No son los lugares más limpios Que es donde lo van a utilizar Y al final te lo pones cerca de la cara Así que es importante Que consigan una almohadita Que sea de fácil lavado Para esos temas de higiene Que además hoy en día Nos preocupan muchísimo a todos Un regalo más Son las alcancías Y bueno este fue un regalo de mi mamá Que además lo personalizamos Al estilo munducos Pero es alcancía Para ir guardando tus ahorros viajeros Definitivamente un gran regalo Para viajeros Y aquí tengo otra Que me regaló mi hermana En forma de cerdito Que también lo utilizo seguido Para mis collages de fotos Igual ya lo han visto Y esa es la razón Aquí hay dos opciones Les digo Lo tienen en opción de maletita O esta opción La clásica del cerdito Que tiene la ventaja De ser de plástico Entonces le quitas esto Y aquí sale el dinero Así que incluso billetes Te caben sin problema En sintonía Tengo otro regalo de mi mamá Que miren Es este alajero En forma de maleta Este nos falta todavía Personalizarlo Más al estilo munducos Pero miren Está Ideal Es para que guardes Alajitas Y lo que quieras Y yo realmente no lo uso Lo tengo más de adornito Pero sin duda Es un súper regalo viajero Un alajero como este También otro regalo ideal Para viajeras Este sí Y que me preguntan Muchísimo Tiene que ver con Justo Mis alajitas Estos collares Pulseras Bueno aquí les presumo Algunos de los que me han Han sido de hecho Todos regalos Este fue de una De mis mejores amigas Y estos tres Igual regalos De mi mamá Que es muy detallista Con el tema de viajeros Como ya vieron Y bueno También los tengo Ya les digo En versión pulsera En versión anillos E incluso Tengo una versión Mapita En aretes Que este Fue un regalo Son mapas El mapa de Texas Con un corazón adentro Y fue un regalo Que me dio una de las chicas Que fue a mi viaje De Dubai El que organizé en grupo Así que tiene como Doble sentido especial Por quien me lo dio El motivo del regalo Y por supuesto Me encanta Que sea mapita Y yo no tenía aretes Que combinaran Con este Que era el del mundo En versión plateada Entonces este Quedó perfecto Una opción más Quizá no tan práctica Para llevártela De viaje Pero que a mi me encanta Es esta lamparita Que me regaló Mi hermana Y esta Bueno Se ilumina Y es súper bonita Esta sobre todo Tengo ganas de llevarla Para algún día Que vaya a una cabañita O algo así Y creo que pueden salir Fotos espectaculares Con esta Y por supuesto Un detalle muy viajero Para tener en tu cuarto Y finalmente Pero no menos Importante Está mi famosa Cebrita Esa que me ha acompañado Por más de 60 países Del mundo Fue un regalo Que me dieron Cuando tenía como 8 años A partir de ahí Cuando tuve mi primer Viaje al extranjero De Estados Unidos Me la llevé a Disney Porque era un peluche Chiquito de llevar Era fácil de transportar Y a partir de ahí Ya en mi siguiente oportunidad Que fue un viaje A Europa También decidí llevarla Y así se fue volviendo Una tradición Un poquito Sin planearlo Y ahora Es una cebrita Bastante afortunada Que ha viajado Por muchísimos lugares Que tiene sus accesorios Viajeros Y todo Y sin duda Es el regalo Viajero más especial Que he recibido Por lo mucho Que me ha acompañado Ha sido sin duda Pues ya son ahorita Pues muchísimos años De viaje Ya lo que llevamos juntas Les digo En más de 60 países Así que Demasiadas aventuras Y bueno Afortunadamente Está sana y salva Fuera de algunas cirugías Que le hemos tenido que hacer Porque pues ya Es bastante viejita Incluso tiene un nuevo relleno Pero me sigue acompañando A mis viajes Y viendo mis regalos Pueden ver Que muchos tienen Una característica Y es que se pueden Llevar a los viajes Para mí sin duda Creo que es una característica Súper importante Obviamente agradeces Todo lo que te dan Pero si te lo puedes Llevar al viaje Y además Se convierte en algo útil Termina siendo Pues perfecto Y esa sería Una gran recomendación También por supuesto Que entra en la otra Categoría de regalitos Que son más accesorios Y adornos También por ejemplo Terminar regalando mapas Como el que tengo Atrás de mí Y de muchos estilos También puede ser Otra excelente alternativa Ahora si se están preguntando ¿Dónde pueden comprar? Estos artículos Que les he presentado Bueno les voy a dejar Un link En la cajita de descripción Del video Con un enlace A mi sitio web Y ahí van a encontrar La información De estas cosas Excepto de los collares Que esos como les digo Han sido regalos Pero ya los estoy consiguiendo De hecho ya algunos Los pude dar de regalo Para los que me acompañaron A mi viaje De Dubai Entonces Si están interesados Me pueden mandar Un correo electrónico Para que En cuanto toda esta situación Se estabilice Les puedo avisar Que ya están disponibles Y se los puede enviar Lo mismo Que las camisetas De munducos Que me les han pedido Mucho Y también Como por supuesto No se trata Solamente De gastar Pues al final Los regalos Viajeros También los podemos Hacer nosotros mismos Así que si no queremos Gastar mucho Por ejemplo Aquí les doy Otra opción De alcancía Una que yo hice Y que la utilizo De hecho Para poner Todos los billetes Que voy juntando De otros países Y monedas Entonces bueno Hacer tu propia Alcancía De viajes Puede ser una opción Si estamos ahorita Con tiempo Y no queremos gastar Igual quizás Hacer un collage De fotos Álbumes Tenemos muchas alternativas Y no todo Se trata de gastar Pero para los que Quieran las otras ideas Les digo La información de compra La encuentran En el enlace Y en esta ocasión Antes de despedirme Quiero aprovechar Para invitarlos Al curso que voy a dar El sábado Sobre cómo planear Tus viajes Este curso En una versión Más corta Ya lo di a través De YouTube En vivo Pero obviamente Al haber tenido Más de 500 inscritos Era muy complicada La gestión Estos van a ser Grupos chiquitos Que voy a hacer En donde si podamos Tener una plataforma Privada Para que me puedan Compartir también Sus dudas específicas De los viajes Que están planeando Y así les ayude De una forma Mucho más personalizada Recuerden que Mucha más información La encuentran En mi sitio web Que es munducos.com Así como en mis redes sociales Que me encuentran Como munducos